Bastante antes, estamos empezando febrero, pero la gente ha estado comprando desde noviembre, más o menos. Sí, algo ha comenzado a partir de diciembre, algo ha ido, la gente ha ido comprando. Más o menos entre noviembre y diciembre, algunas escuelas ya dieron las listas, algunas escuelas, no sé el motivo, han demorado más, pero bueno, los papás que han ido teniendo un pesito, lo han ido invirtiendo en útiles. Hay gente que tiene a lo mejor más de un niño y ha ido comprando de a poquito. Tanta anterioridad, no. Realmente este año llama la atención. A mí me gusta que la gente venga con tiempo porque le puedo mostrar mejor las cosas, porque tenemos más espacio y es más tranquilo, pero así, tan marcado como este año, no nos había pasado nunca. Y el aumento es, por decirte, un promedio, no sé, 150, 120, pero... Totalmente, con la inflación y la incertidumbre, básicamente. La gente se asusta, no sabe cuánto van a valer las cosas, entonces, mientras antes compra, realmente hace un ahorro, pero bueno, no todo el mundo puede comprar antes. Vos pensá que una mochila del año pasado estaba en 6, 7 mil pesos, ahora está en 20, 25, 30. Y ni hablar de una mochila de carrito, mucho menos de licencia, porque se van arriba de 70 seguro. Listas llegan prácticamente cada 15 días, algunas marcas aumentan cada 45, cada 30, eso depende de las fábricas. Y bueno, últimamente, por ejemplo, lo que aumentó la semana pasada es el papel, cuadernos, bloc, 35%. Porcentajes que antes no se veían. Y a la primaria, en útiles, 30, 40 mil pesos seguro, con cartuchera, colores, cuadernos, lo básico nada más. Lo que es mochila, si zafa, reciclan. Aguantan hasta por lo menos mitad de año para no tener que hacer el gasto a la cartuchera, lo mismo. Por ahí los colores, las fibras, si zafan, reciclan. Ahora el cuaderno, las hojas, o sea, te termina el cuaderno y tenés que comprar otro, no queda alternativa. No, la secundaria es menos porque llevan o un cuaderno o una cartuchera, no llevan mucho, una lapicera y ahí. Y, por ejemplo, este papá compró las cosas que solo le hacían falta, no compró nada de más. Ahí hagan cosas que ya había comprado, cosas que iba a reciclar y llevo tres cositas, por decirlo, 20 mil pesos. Lápices, por ejemplo, el más económico, 180, pero tenés hasta lápices que rondan los mil pesos la unidad. Depende de si es un lápiz básico, si tiene gomita, si es de colorcito. Todas esas cosas van incrementando el precio del producto. Cuadernos, el escolar, por ejemplo, entre 5 mil, 7 mil, 9 mil y los precios suben hasta el infinito. Otras veces ha sido la calidad, pero ahora, por lo general, buscan lo de menor precio y van viendo. La mayoría busca precio, entran, preguntan, averiguan en todos lados. Lo que tengo barato viene y lo compran acá, lo que consiguen barato en otro lado, lo compran en otro lado. La gente tiene que buscar precios sí o sí porque nos pasa a todos, incluso con las compras de la diario. Pero hay gente que se da el caprichito y compra algún producto de primer nivel, productos con licencias. Buscan muchos precios también y, bueno, sí, la financiación sí, seguro. La mayoría, tarjeta, tarjeta y tarjeta. Aprovechan las promociones, los días martes tenemos promos con Banco Nación y los miércoles con Naranja y son los días que más se mueve la venta.